Hola, bienvenidos un sábado más a este programa de Tente de Angelera. Para nosotros es un gusto poder contar con su presencia como todas las semanas y que nos dejen entrar a sus hogares. Bueno, hoy tenemos un súper tema con nuestros queridísimos compañeros que hoy nos acompañan, Gerald y Norman. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vieran que yo tengo un problema ahorita, particularmente la voz. Entonces, de hecho, los compañeros de audio, si me pueden estar bajando el sonido que ahora topar entornar, les agradezco. Todos hemos andado esas semanas un poco engripados, así que si nos oyen como baduel, porque, pues, Norman, vos estás bien, ¿verdad? Sí, sí, yo ya voy saliendo por dicha, pero sí estuve fatal. Y bueno, aquí estamos. De ahora sí ya me siento en familia, porque ya es como costumbre. Ya Gina le cedió, ya Gina le cedió al campo. Yo creo que sí. No, dijo que no. Dijo que no. Dijo que no, que estaba ocupada, pero que lleva a volver. Bueno, qué dicha. Bueno, chicos, te hemos venido hablando las semanas anteriores de transmisiones automáticas y ha sido una simple, sencilla locura, ¿verdad? Así es. Este, un tema muy rico, muy bueno, pero nos pidieron muchísimo esta semana información sobre lo que es el tema de combustibles. Con todo este enredo que se generó, con la baja de la super y la subida de la regular, que creo que está todavía en stand-by eso, Gerard. Sí, correcto. Pero generó muchísima polémica. Entonces vamos a hacer un impasse para hablar un poquito de eso. Sí, sí, sí. Muchísima gente nos preguntó sobre el tema. Sorprendidos, por supuesto, porque en buena teoría la gente pensaba que la calidad de la super era mejor, en este caso, que la regular. Y eso nunca ha sido así, ¿verdad? Lo que siempre se cambió solamente es el octanaje como tal. Que de eso vamos a hablar hoy. Ok. Eso, bueno, yo lo que he estado ahí leyendo un poco es, bueno, le decimos regular, pero realmente tiene un nombre, es plus 91. Me asumo yo que el 91 es el octanaje que tiene esa. Y cuál es el octanaje de la super? 95. 95. 95, ok. Sí, ahí tenemos unas filiminas que nos hicieron los compañeros para explicar bien esos temas. Sí, es un tema muy rico. Entonces, si querés, entramos de una vez en materia, porque yo sé que hay bastante materia. Yo creo que, Norbin, deberíamos empezar explicando cómo funciona un motor de combustión interna, gasolina. Entonces, no sé si me ayudas. Hay un video que nos van a poner los compañeros. Qué dicha, porque me agarraste desprevenido. Él ni siquiera trae genia. Qué dicha, porque yo venía preparado para transmisiones. Venía para transmisiones. Este, de hecho, Norbin, este GDI no es de la MPI común y corriente. De todas maneras, los vehículos casi que están viniendo solo GDI, inyección directa. Sí, pero vos sabés que he notado, y en Hyundai, más que todo, que el GDI, a pesar de que, pues, es una inyección más moderna, ¿verdad? Como en diesel, como en riel o viceversa, este, he notado que hay más suciedad en la cámara de combustión y en las válvulas como tal. De hecho, por ahí ando un video que lo voy a buscar. Como yo no venía preparado para eso, pero yo todo lo guardo. Voy a buscar el video para que veamos unas válvulas del sistema GDI. Sí, cuando llegó el vehículo, entró con problemas. Ahorita se lo voy a pasar a nuestro compañero para ver si más adelante lo podemos reproducir. Es increíble la cantidad de suciedad que produce el sistema como tal. Y también he visto que cuando dan problemas, son gastoncísimos, excesivamente gastoncísimos. Lo puedo afirmar, 100%. Aquí tenemos una usuaria que sufre, pero... Pero vos sabes cuál fue la solución que la mayoría está usando ahora y es usar las dos inyecciones, GDI y MPI. Los carros modernos. Ajá, están usando las dos inyecciones para precisamente evitar la suciedad de las válvulas de admisión, que es lo que sucede. De hecho, uno de los mantenimientos más comunes del GDI, como siempre empezamos desviándonos un montón, ¿verdad? Pero sí es importante mencionarlo. Una de las limpiezas más comunes en GDI, como bien lo menciona Norming, es en esa parte de la admisión, unos puertos de admisión. Y muchas veces lo que más se usa es atacar esos puertos con cáscaras de nuez, con un equipo que dispara cáscaras de nuez. Queda bastante limpio. De hecho, en algún momento en el programa lo mencionamos y lo vimos. Es una limpieza bastante común porque el vehículo, como bien lo dice Norming, pues se deteriora bastante en cuanto a jalón y consume más combustible. Por ende, ¿verdad? Obviamente. Ahora, tengo una consulta. Hemos visto Norming esos días, bueno, cuando estuvimos hablando realmente de sistemas de inyección, nos llegó mucho carro con la falla de que siendo GDI, hacían la limpieza de inyectores en máquinas convencionales. Ah, cierto. ¿Y en qué afectaba esto? ¿Afecta el consumo también? El tema es que para hacer una limpieza de inyectores, lo mejor es hacer una prueba A y B después de un ultrasonido. O sea, antes y después, por supuesto. Probar un inyector de GDI no se puede hacer con menos de 90 voltios. Y dependiendo del inyector, si es un GDI con piezo eléctrico, no se puede activar con una máquina muy fácil. Entonces, pues sí es bastante complicado, número uno. Y número dos, que ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Ultrasonido? Ok, estás atacando con ultrasonido el inyector en la máquina, pero no estás haciendo apertura porque no levanta la aguja. Entonces, pues una limpieza de inyectores para GDI, muy pocas máquinas en el país existen. No es la misma máquina. No es la misma máquina. Exactamente. Y uno lo puede hacer de manera preventiva, porque también nosotros lo hemos hecho, digamos. ¿Por recirculación? Por recirculación. Eso haría más que un ultrasonido convencional. Exacto, porque al final de cuentas esas máquinas que la mayoría de, bueno, aquí en el taller, y creo que la mayoría de los colegas tienen en sus talleres, es la convencional, la de 12 voltios. Exacto. La de inyector convencional. Y recordemos que la resistencia de esos inyectores es súper baja también. Es como de 17 ohmios, 15, va a variar, depende del inyector. Pero sí es súper baja y obviamente activa con 12 voltios. Ya 90 voltios en la vida lo va a abrir. Es como ponerlo y nada más, o sea, que esté ahí. No le hace nada. Lo que hace es medio excitar la bobina del inyector, pero no la va a levantar, no va a levantar la aguja. Y es ahí donde no limpia lo que nosotros queremos. Entonces, en ese caso, si usted en su taller o en el taller al que usted lleva su vehículo, no tiene una máquina para GDI, lo mejor es hacer una recirculación. En lugar de bajar los inyectores, que por sí implica hacer un cambio de sellos y todo el tema, y no hacer absolutamente nada con ultrasonido. Como mantenimiento preventivo, ¿verdad? Sí, ya si tenemos algún fallo, si sería bueno hacer el... O cada cierto tiempo, pienso yo también, porque igual, en el caso mío, que soy usuaria de GDI, creo que hay un momento en que ya el mismo sistema te pide que hagas la limpieza. Pero vos sabés qué es lo que pasa con GDI mucho. O sea, pasa con todos, con MPI, con GDI, pero pasa mucho. Inyección directa, el tema de un vehículo estacionado, un vehículo... Con poco uso. Con poco uso. Eso, todos los vehículos se deterioran, pero en GDI, en la parte del inyector, se deterioran muchísimo. Con el problema de la gasolina, no se puede usar tanto. Entonces, ese es el asunto. Si usted tiene un GDI y no lo usas mucho, vas a tener problemas. Lo que se recomienda hacer cuando usted tiene ese problema, es ponerle algún aditivo al tanque que le dé un plazo más largo o más prolongado a ese mantenimiento que tienes que hacer. Ok, bueno. No sé cómo estamos de tiempo para seguir. ¿Cómo seguimos, Sandy? Sí, continuamos con las iluminas. Porque hay bastante que hablar de. Sí, hay bastante. Entonces, continuamos con las iluminas y vamos montándonos ahí. Ok, bueno. Viendo el video, ¿verdad? Ahí estábamos viendo un motor con una combustión. Lo que cambia es la inyección, ¿verdad? Pero en realidad la combustión es exactamente igual que un vehículo de gasolina. Lo que sí sucede aquí es que el tipo de combustible que se le aplica a este vehículo o a cualquier otro vehículo es lo que hay que respetar y ahí es donde se toma la decisión de si le pongo regular o super. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Exacto. De en qué casos usted debe usar, regular o super. Y entender que es bastante importante mencionarlo. Entender que de verdad no es que la gasolina regular sea inferior en calidad. O sea, no es calidad lo que estamos hablando cuando decimos regular o super. ¿Qué es lo que siempre pensamos? ¿Qué es lo que siempre se ha pensado? Ok, entonces, adelante. Creo que estábamos ya fuera de tiempo. Vamos a un corte y regresamos y ya empezamos entonces en materia de este tema que es súper importante, máximo ahora con los niveles de costos que tienen las gasolinas en el país. Entonces, no se despegue, ya casi regresamos. Estamos por Extra TV Canal 42 y su programa Detente y Acelera. Gracias por ver el video. www.secontrania.com Cuando nos conocimos, nos presentamos como La Guacamaya. Desde ese momento hemos estado juntos en las buenas y en las no tan buenas. Hemos construido gracias a tu confianza y cariño una gran amistad. Hoy, después de más de 40 años de conocernos, somos más que tu agencia de repuestos. Hoy somos familia. Hoy renovamos nuestra imagen para acompañarte muchos años más. Hoy somos para vos, La Guaca. Confianza y ahorro en cada repuesto. La Guaca. 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 casi que no se ve, el agua es inevitable en diésel, que más adelante en otros programas lo vamos a hablar, pero en gasolina rara vez se ve agua, es difícil, el diésel es porque lo absorbe de por sí, pero los tanques ahora los cuidan un poco más, los tanques me refiero a los que están en las bombas en el tema del combustible acá en Costa Rica, por ejemplo en otros países de Centroamérica, por ejemplo un vehículo turbo gasolina tiene que estar aditivando, digamos, usted rellena el tanque de combustible y para que usted no tenga problemas futuros, cercanos o a corto plazo hay que estar poniendo pastillas de octanaje o cosas por el estilo para lograr elevar el combustible a ese punto eso, estamos hablando de otros países, aquí no, ese problema no lo tenemos porque por lo menos estamos sobre el mínimo que es 95 en un vehículo turbo, no solo hablemos de turbo hablemos de vehículos con alta compresión, que de hecho son la mayoría de hoy en día. ¿Qué pasa, por ejemplo consulta, la gente que va a la frontera y se pasan ahí para comprar combustible en el lado panameño y dicen que el combustible es mucho mejor que el de nosotros por rendimiento por chispa yo creo que es más que todo por diésel Andy, no sé si tenés por ahí la parte donde estaba la cantidad de octanaje que tienen los combustibles gasolina en Centroamérica y si estaba Panamá no recuerdo Panamá sí sé que tiene mejor diésel ¿Vos has ido y has hecho eso? pero gasolina nunca he sentido alguna diferencia la verdad solo en costos en precio pero Panamá está bastante bien de hecho igual que nosotros en cuanto a gasolinas en otros países de Centroamérica no llega ni siquiera al mínimo 91 que requieren muchos de los vehículos acá ahora bien si digamos un ejemplo si la gasolina de nosotros aquí es Plus 95 y mi carro usa Super yo perfectamente puedo conseguir un aditivo que me aumente el octanaje el combustible y yo le puedo echar digamos que la Super esté más cara por decirlo así entonces yo puedo echar el regular y echarle un buen aditivo que cumpla una buena función que me aumente el octanaje y me va a trabajar perfectamente te va a trabajar perfectamente no es que sí o sí voy a tener que echar Super siempre y cuando digamos nosotros echemos regular y agreguemos un aditivo que o sea no es que es malo son buenísimos aditivos que son buenísimos y aumentan el octanaje y funcionan perfecto lo que pasa es que son buenísimos son caros ajá eso te iba a decir o sea costo versus rendimiento es que yo no puedo hablar de marcas aquí al final voy a terminar pagando lo mismo o más sí lo que pasa es que digamos hay algunos que trabajan no solo con un tanque y nosotros los hemos visto digamos trabajan qué sé yo llenamos el tanque echamos el aditivo para aumentar el octanaje o para lo que sea pero viene viene específicamente para aumentar el rendimiento por así decirlo medio tanque ok va a trabajar con un tanque entonces al medio tanque vamos a volver a llenar entonces ya estamos hablando de tanque medio no solo es un tanque va a funcionar bien o sea aguanta para cierta cantidad de litros que al final de cuentas habría que hacer habría que hacer un cálculo de números pero como te digo en Costa Rica no es tan necesario ahora ya estamos hablando de un vehículo modificado que ya no tiene que usar ni 95 ni 98 ya estamos hablando de un museo por ejemplo una gasolina BP716 una cosa así pues ya se usa otra cosa ¿verdad? pero si estamos hablando de lo normal en el país estamos súper bien y hay vehículos como les digo que usan súper que no es tan necesario no es malo o sea es importante recalcar si su vehículo puede usar regular o es de cierta cantidad de años hacia atrás y usted lo usa súper no está muy bien no pasa nada que no sea necesario es otra cosa pero tampoco le está haciendo un daño hay gente que usa súper en vehículos que no requieren para nada ni siquiera ni siquiera 91 es anda como 85 una cosa así si lo ven en sus manuales lo van a van a darse cuenta de que ustedes ni siquiera necesitan tanto octanaje como la regular ¿y qué pasa por ejemplo en los carros? bueno la mayoría ni siquiera saben a veces cuando compran el carro que gasolina usa en el en el en la bomba tampoco ellos se preguntan que usas vos y se basan directamente en eso ¿verdad? y este ¿qué pasa si yo digo bueno ahí tengo un carro bastante moderno pero voy a echarle gasolina regular y el manual resulta que lo que necesita es súper ahí ¿hace alguna algún problema este tipo de situación? daña que daña bastante antes de que me responda que dañaría vamos a ir a un cortecito porque me está diciendo Andi aquí que nos estamos extendiendo mucho nos vamos a ir a un corte y ya casi volvemos para que nos digas justamente que daña no se despegue ya casi regresamos y ya casi nos vemos y ya casi Gracias por ver el video. Cuando nos conocimos, nos presentamos como La Guacamaya. Desde ese momento, hemos estado juntos en las buenas y en las no tan buenas. Hemos construido, gracias a tu confianza y cariño, una gran amistad. Hoy, después de más de 40 años de conocernos, somos más que tu agencia de repuestos. Hoy somos familia. Hoy renovamos nuestra imagen para acompañarte muchos años más. Hoy somos para vos, La Guaca. Confianza y ahorro en cada repuesto. ¡Suscríbete al canal! La Guaca. Confianza y ahorro en cada repuesto. A explicar y vamos a ir luego sacando consultas porque es mucho material como para hacer las dos cosas a la vez. Y antes de seguir con lo que quedamos pendiente, Gerald, y no se nos vaya a olvidar y no se nos vaya a quedar por ahí perdido, quiero anunciar a los ganadores de la Super Rifa de la semana pasada que Don Norman se votó. Entonces, tenemos cuatro ganadores que son Don Ricardo Sofeifa. ¿Cuatro? ¿Cuántos eran? Eran dos, creo. Bueno, nos sacaron cuatro. Bueno, de ahí, Don Ricardo Sofeifa, Daniel Jiménez, Stephanie Chávez y Guillermo Varela. Y nosotros los estaremos contactando en el transcurso de la semana para programar la cita. Y más adelante el compañero Andrés nos va a estar poniendo por ahí la pantallita con los ganadores. Bueno, muchas felicidades. Muchas felicidades a todos. Sí, cuatro. Era un escáner y una verificación de la transmisión, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, perfecto. Oiga, dicen ahí que puedo pellizcar un vidrio. No, no, para nada, pero es que a mí me van a cortar el robo si sigo regalándose. ¿Te van a rebajar del salario? Sí, es un buen toque. ¿Verdad que sí? Sí, sí, compartir los gastos. ¿Compartir los gastos? Sí, sí, me parece bien. De ahora en adelante no me voy a regalar nada. Ok, bueno, Gerald, quedamos en los daños que puede causar si yo le pongo gasolina regular a un carro que lleve gasolina super. Sí, vos sabés que sería bueno utilizar desde el principio la información que nos tiene Andy. Ok. Para ir entendiéndolo. Hemos estado hablando bastante, pero sí es importante que vayamos viendo estos temas poco a poco. Es muchísima información y ojalá que la gente esté tranquila y cómoda, sentada, escuchándonos hablar del tema, porque es bastante importante. Exacto, y que consulten todo lo que quieran. Recuerden que están los números de Taller CompuAutos, 8382 1040. Pueden mandar todos los WhatsApp que ustedes gusten. Y el de Gerald que es el 8412-6161. Exacto. Ya casi, ya casi. Buenísimo. Sí, bueno, se van a sorprender bastante. De hecho, cuando ustedes vean su manual, de que tal vez toda su vida han estado usando gasolina super. Y aunque, como digo, no es malo, pues tal vez no sea un beneficio tan alto como para a veces pagar una diferencia de precio. Si llega a estar más cara la gasolina regular que la super, pues eso le va a dar vuelta la cabeza a todo el mundo. Pero, pues sí, mejor use lo que le recomiendo a su fabricante. Entonces, repito, no es que sea mala la super, no es que esté mal aplicada, no es que le va a hacer daño a su motor, pero no siempre es necesario. Entonces, bueno, si seguimos con las gasolina, ahí nos, bueno, empezamos con qué debo usar, qué gasolina debo usar. Disculpa que te interrumpa, nunca te llamo un cliente, no sé si todavía se hará, porque a mí, yo tengo años de que no me dicen eso. De que vieras qué raro, le eché, usaba la super en mi carro, le eché regular y empezó a cacarear, le decían a uno, tío, como cacarear. Y era el típico sonido como cuando la chispa estaba muy adelantada. Entonces, y después ya, no, no, ya la pasé super y ya se quitó el sonido. Sí, es un caso muy extremo, muy, muy extremo y se dan muchos motores un poquito más viejitos. Sí, sí, sí. Especialmente los que tienen avance manual. Hoy en día no hay un avance manual. Por eso te digo, digamos, ya tengo ratos, pero ratos de que nadie, digamos, nadie como que nota esa diferencia. Pues habrá uno que otro cliente que tiene su carrito ya de años, pero, pero sí me llamaba mucho la atención antes eso que la gente decía eso y es por lo mismo. Cuando vos y yo estudiábamos mecánica automotriz, pues sí, se veía mucho eso, pero. Disculpame, pero no soy tan. Pero ya no. No estamos hablando del abuelo. Sí, ya están atrás. Pero bueno, volviendo al tema de las filminas, el cómo afecta el octanaje en el motor de combustible, en gasolina en este caso, pues vamos a verlo muy poquito a poco. Esto es un poco complicado de explicar. Uno de las cosas que más puede notar el cliente o el usuario del vehículo, precisamente es eso que acabas de mencionar, el famoso cascabaleo o cacareo que le llegaron a decir en algún momento, ¿verdad? Y es un sonido muy particular, como de válvulas. Es un ruido súper particular y es más que todo cuando va en fuerza, cuando va subiendo alguna pendiente o una cosa así. Eso usted lo escucha, pero en motores más modernos, eso tiene un sensor que se llama sensor de golpeteo, que lo que hace es monitorear ese mismo ruido, pero a nivel súper pequeño, ¿verdad? O sea, no deja ni siquiera que el ser humano escuche eso y lo que hace es atrasar o retrasar el avance. ¿Eso para qué? Para que precisamente no detone, que no haga eso. Eso que usted escucha como cascabaleo que mencionaban en algún momento es precisamente esa predetonación. O sea, que el combustible detonó antes de tiempo, antes de lo que se requiere, ¿verdad? Y eso que decís vos, Gerard, disculpa que te interrumpa, eso que decís vos del famoso sensor de golpeteo, el snog sensor, que, digamos, como lo conocemos nosotros, es tan importante que a veces la gente, digamos, le dicen, va a mí y se le enciende la luz porque él tira un código de falla. Correcto. Entonces se enciende la luz, lo escanean y lo primero que le dicen, ah, no, es el snog sensor. No, no pasa nada, puedes andarlo así. Es tan típico, entonces la gente lo que dice, ah, no, 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 déjámoslo así, no le causa ningún problema ni nada, pero al final de cuentas siempre va a haber algún daño, ¿verdad? Sí, lo que quiere prevenir es que no detone, precisamente. Exacto. Y es que esa predetonación causa varios problemas. Más consumo combustible, menor potencia, se va comiendo anillos, se va comiendo válvulas, va incluso poreando el pistón. O sea, es un desgaste a mediano plazo bastante severo, ¿verdad? Es muy, muy severo. Entonces el fabricante para eso dispuso este sensor de golpeteo. ¿Cómo evita usted que su vehículo detone antes de tiempo, incluso sin siquiera percibirlo, con el combustible adecuado? Repito, ¿a dónde lo consigo? O sea, ¿a dónde busco cuál es el que yo necesito? En la tapa de combustible, en el manual del vehículo y eso es lo que pongo. Bueno, de ahí para arriba, si uso súper, bueno, perfecto. Bueno, de por sí, más gasolina o gasolina, con más octanaje más bien, que se consigue en el país, más que súper no hay. Entonces, si usted le pone súper a su vehículo, perfecto, no hay ningún problema. Obviamente hay cosas ya fuera del octanaje que no tienen nada que ver con esta parte de detonación, como son los mantenimientos, que ahí sí, digamos, un vehículo puede predetonar por una pobreza combustible. ¿Y eso qué lo da? Tal vez un inyector sucio o cosas por el estilo. Esa parte no la podemos obviar. Pero en temas de combustible, si su vehículo es suficiente, como en el caso de, bueno, en este caso, aquí tengo un manual de un Terius y aquí dice que él puede usar un combustible superior a 90 octanios. ¿Qué quiere decir? Que este Terius puede usar gasolina regular sin ningún problema. ¿Verdad? Entonces, es un tema y está en el manual, ahí está. Y dice las excepciones, hay una excepción ahí, pero habla de otros países. O sea, un motor para otro país. Es un tema de que definitivamente, si usted lee esa parte, usted va a decir, bueno, ¿qué gano poniéndole súper? Ganar, tal vez, nada. ¿Qué pierde si le pone regular? Tampoco va a perder absolutamente nada. Él puede andar con 90 octanos y la gasolina regular es de 91. Ok, en este caso. En este caso. En este caso. Terius. Lo que pasa es que si usted fijas, en muchos de los manuales de los vehículos que son para Costa Rica o incluso que vienen de otros mercados, ese es el combustible que casi siempre recomiendan. Excepto los carros que tienen alta compresión o que tienen down sizing o que tienen turbo o cosas por el estilo que son de alta compresión, pero lo dice puntualmente. Entonces, eso sí, no pueden usar gasolina regular. Ok, la super les funcionaría, pero también lo que dicen, poner un aditivo extra sería genial. Hay vehículos que usan 98 y los que usan 98 hay que ponerles algo. O sea, hay que aditivarlos, como lo dicen. No le llega jamás. No le llega. La gasolina super no llega. Y digamos, bueno, si mi carro usa super y yo le pongo regular porque pasa mucho, lo he visto mucho en gente de Uber, en taxistas, en gente que utiliza el carro como para mucho trabajo, porque es más económica. ¿Eso me puede generar que haya mayor consumo de combustible? Por supuesto. Sí, al final le estoy haciéndome más bien un hueco. Sí, tal vez no muy perceptible, pero sí. Y lo que pasa es que son los daños a mediana plazo, ¿verdad? Porque la predetonación, ahí va, usted la va escuchando más y más y más. Conforme hacen más, más se va ensuciando la cámara de combustión internamente, usted va escuchando más y más y más. Ya después la predetonación no es producto de un mal combustible. Ya después la predetonación es de contaminación del cilindro. Y la contaminación del cilindro empezó por ese mal combustible. O sea, es una cadena que definitivamente lo que hay que hacer es informarse bien qué necesita su vehículo. Ok, bueno, perfecto. Entonces todos a buscar manuales, a buscar las tapas. Y voy a empezar yo porque la verdad no conocía este dato. Buscar la tapa, ver qué información tiene. Y ponerle a nuestro vehículo, igual que no hacemos en todo lo demás, lo que le corresponde en el tema de combustible. Hay mucha información más, así que vamos a ir a un pequeñísimo corte y ya casi regresamos para que nuestros compañeros nos sigan informando sobre este tipo de materia que es muy enriquecedora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando nos conocimos, nos presentamos como La Guacamaya. Desde ese momento, hemos estado juntos en las buenas y en las no tan buenas. Hemos construido, gracias a tu confianza y cariño, una gran amistad. Hoy, después de más de 40 años de conocernos, somos más que tu agencia de repuestos. Hoy somos familia. Hoy renovamos nuestra imagen para acompañarte muchos años más. Hoy somos para vos, La Guaca. Confianza y ahorro en cada repuesto. Hoy somos familia. 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 Bien, estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, Gerald. Seguimos con las filminas, porque ya estamos casi que finalizando. Para ir viendo poco a poco las dudas. En el. Ah, no, ese es otro video. Ese no es. Ese no es. Ese va a ser uno muy bueno. De hecho, a mucha gente. Era para que se ha ponido la atención. Sí, sí, sí. ¿Qué? Esa es la. Vamos a ver si esta vez nos enfocamos ahora sí en el comisario. ¿Qué es el octanaje de la gasolina y cómo seca el motor de mi auto? Sí, eso ya lo pasamos. Eso ya. Perdón, es que me llamo. Estamos en vivo. Vamos a apagar. Bueno, eso también ya lo aclaramos. El nivel de octanaje no tiene que ver con la buena o mala calidad del combustible. Eso sí, de verdad que tiene que quedar muy claro. O sea, la gente se asustó cuando dijeron que la regular iba a ser más cara que la super. Pero ya dénse cuenta de que efectivamente no es porque sea de mala calidad. Es que una tiene más octanaje y otra otra. No, no, lo que la gente decía era básicamente que se pasaban a la otra, ¿verdad? Sí, 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 a la super. Es un tema contraproducente a la hora de analizarlo. O sea, la que la gente diría no, es que la gasolina super obviamente debe explotar mejor y no sé qué. No, o sea, más bien lo que se requiere o lo que se desea en un motor de combustible interna es que el combustible no detone. O sea, que si no que se queme de la forma más, entre comillas, pasiva posible. Entonces, una detonación es evitable. De hecho, tan es así que por eso existen, como les mencionamos Norby y yo hace un momento, sensores de detonación que evitan esto, pero a escala muy, muy pequeña. Obviamente, si usted está usando su vehículo y no sé, tiene un combustible demasiado inferior o tiene algún tema particular en su vehículo y detona muchísimo, por más sensor de detonación que tenga, no lo va a atrasar tanto, ¿verdad? Eso sí es importante mencionarlo. El que usted tenga un sensor de detonación no es que le va a evitar tampoco que detone. Más adelante hablamos un poco del sensor de golpeteo y la pérdida de potencia. Ok. Aquí, bueno, aquí vemos los cuatro tiempos de un motor a combustión interna. Es súper importante que la gente entienda que los motores de hoy en día, las compresiones son muy, muy altas. Yo no sé, Norman, si te acordás, porque vos dices que sos muy joven, ¿verdad? Claramente. Si vos te acordás, las compresiones de los vehículos un poquito más viejos. Estábamos hablando del orden de, digamos, un vehículo, no sé, hablemos de un vehículo 80 y algo, no sé. No, no, no. 90 y algo, entonces, ¿qué te parece? ¿Te parece 90? 2000 y me di uno ayer. Y me di uno ayer. Y me di un 2002, así que no me puedo decir nada. Entiendo, entiendo, no, buenísimo. Bueno, en aquel entonces ver una presión de compresión de 100 PSI era bastante bueno. O sea, uno decía, ¿100 PSI? 125, llegame a medir una de un modelo chico, por ahí 2000. ¿2000? Sí. ¿125? ¿Un modelo 2000? ¿Estaba ojilla o era turbo? No, no, año 2000, el carrito, año 2000. Llegué a medir una compresión de 125 y eras que va a decirlo, el carro respondía súper bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Respondía súper bien y todo y arrancaba biencísimo. O sea, no era como que le costaba arrancar con falta de compresión ni nada. Sí, definitivamente. Estaba súper bien por ahí. Estaba súper bien. Ahí el tema con las compresiones de antes a las de ahora. De hecho, las compresiones bajas todavía se siguen dando, pero en aplicaciones muy diferentes. Que bueno, que no, no. A nivel comercial eso no aplica, ¿verdad? Pero lo que más se ve hoy en día, digamos, no sé, hablemos del 2005, 2010 incluso a hoy, son compresiones bastante más altas. Hablamos del orden de 180, 190, 225, cosas por el estilo. Pero esas compresiones tan altas que de algunos vehículos no permiten un combustible regular, o sea, una gasolina regular en este caso, ¿verdad? En algunos casos muy, muy particulares, ni siquiera la super, ¿verdad? Que ya lo conversamos. Pero definitivamente el tema de evitar la predetonación, que al final el cliente lo que escucha es el famoso cascabeleo o el famoso cacareo, ¿verdad? Que menciona alguna gente, es lo que precisamente hay que eliminar, ¿verdad? Ahora, un vehículo, por ejemplo, un poquito viejito, no sé, no digamos años para no herir susceptibilidades, pero que usted lo escucha, que está cascabareando y está con gasolina regular, que usted le pone super, se va a silenciar un montón. Precisamente porque detona con menos facilidad. Yo sí te voy a poner un ejemplo, que sí lo he notado, en los B13s, dirás, ¿cómo le ayuda a eso? Con el super. Con el super. Sí, claro, en la regular. Yo he visto, Carlos, con regular y esa carajada suena que está quebrando maíz allá. Sí, sí, sí. Y ahora es que vas a decir, no, usted le pone la pistola a tiempar y todo, o sea, le dejan punto y todo y le pone super y claro, queda super bien. Lo que pasa es que el B13, ese con motor GA16. Sí, correcto. A eso se le corre mucho el piñón, el damper. Ah, el damper. Sí, sí, sí. Yo hace tiempo es que no, a tiempo un B13 o un GA16, pero sí se les corrió un montón. Entonces tal vez vos lo tiempabas, pero vos veías que el distribuidor estaba muy corrido. Sí, le corrió. O que la cadena estaba muy floja. Hay un cliente, ¿verdad? Que generalmente le pasa casi esto a tiempo. Sí, él siempre, él siempre viene a que uno le ponga una pistola y le pasa, como que se desatiempo. Es mejor que le ande la llave 12 ahí a floja. Ella tiene como siete marcas. Se le escucha tirando mucho, era de atrás un poquitito. No, ya sabe, 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 pero llega un punto en el que ya no. No, no, no. Es que antes era, antes era súper arreglado. Y antes, y antes, este, yo tenía, es decir, yo tenía un ex jefe muy bueno. Bueno, por cierto, él lo que hacía era que se iba a una cuesta, tiraba, no sé, segunda, tercera ahí, lo forzaba un poquitito. Y si cascabaleaba el carro, trazaba un poquito, la adelantaba. Y en eso, hasta que el carro quedaba, oiga, y ese era... Te voy a decir una cosa. Esa era la mejor manera. Eso es, esa es la forma más correcta de atempar un vehículo cuando se va bajando la compresión. Es que ese es el tema, el atempado en un vehículo de aquel entonces, un vehículo un poquitito más viejo, que no tiene control electrónico, no tiene sensor de golpeteo, el atempado va basado en la compresión. Entonces, entre más se va bajando la compresión, por obvio desgaste, usted tiene que ir aumentando el avance. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es buscar la mejor potencia, la mejor combustión posible con el tiempo más atrasado posible. Eso es difícil de conseguir, pero de esa forma que lo mencionas, que es poner el vehículo a forzarse, a hacer detonación, es la mejor forma cuando el vehículo empieza a bajar la compresión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un vehículo de esos, que creo que iba como a 10, a 10 grados, después de punto muerto superior, ya después de unos años, con la compresión más baja, tiene que ir a 12, a 13 o a 14. Pero no es un tema que uno pueda hacer cálculos, es un tema de escuchar. Sí, se da puro oído. Sí, sí. Definitivamente, y era la mejor manera. Era la mejor manera. Es que no es cualquiera el que lo hace, ¿verdad? Y lo mejor que puedo hacer es abrir el motor, porque... Definitivamente, si la arregla yo otra vez voy a la 10. Para mí eso, imagínate, pero no, no, era algo increíble. Es súper válido, súper válido. Sí, 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 bastante importante. Importante. ¿Qué más tenemos? No sé si seguimos con las feminitas. Aquí tenemos, ok. Buenísimo ahí. Bueno, el tema, bueno, seguimos con lo del cascabaleo. Hay que recordar que el cascabaleo, lo que suena, bueno, la predetonación que hemos estado mencionando, también hace que los pistones internamente o dentro del cilindro reboten. Entonces, eso va causando problemas de desgaste en faldas, va creando sedimentos que se van quedando porque al combustible no quemarse por completo se va quedando como en carbón. Entonces, se te llena la cama de carbón y posterior a eso, con el pasar del tiempo, ese carbón queda incandescente. Entonces, incluso sin necesidad de chispa, con solo que vaya en compresión con combustible, detona. Entonces, ya eso es un caso bastante extremo que solo con una limpieza bastante extrema se corrige, ¿verdad? Cuando se puede corregir. Mito, que tenemos mitos, pero vamos a ir a nuestro último corte comercial y ya casi regresamos para hablar de esto y de las súper ofertas también que nos trae Norbin para este tema. ¡Guau! Espérenlo. Y rápidamente, y rápidamente vamos a ver lo del GDI. Vea, eso está buenísimo, buenísimo. Vamos a ver el antes y el después. Yo me quedé con la boca abierta, definitivamente. Del buen trabajo que hiciste. Del buen trabajo que hiciste. No, o sea, de lo mal que venía. No, y el buen trabajo, claramente. Porque vea, lo va a ver. Es satisfactorio, ¿no? Lo va a ver. Entiendo, entiendo claramente. Increíble, y desde este, porque le estoy hablando que ya fue hace ratillo, pero desde ahí en adelante, yo a todos los GDI, de una vez le hago la cruz, tengo que desarmar la admisión para sí o sí, para bajar inyectores, digamos, y vamos a limpiar todo el sistema. Así es. Ok, entonces vamos al corte y ya casi regresamos. No se despegue. No se despegue. No se despegue. Cuando nos conocimos, nos presentamos como La Guacamaya. Desde ese momento, hemos estado juntos en las buenas y en las no tan buenas. Hemos construido, gracias a tu confianza y cariño, una gran amistad. Hoy, después de más de 40 años de conocernos, somos más que tu agencia de repuestos. Hoy somos familia. Hoy renovamos nuestra imagen para acompañarte muchos años más. Hoy somos para vos, La Guaca. Confianza y ahorro en cada repuesto. Hoy aprovechen todo. Hoy, vamos a la amazonos. Hoy, vamos a la editorial para assistants. Hoy, vamos a la airline, por haberlo de sync, cariño, cariño, cariño. Bien, estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos el WhatsApp inundado de consultas, pero vamos a ir sacando poco a poco la próxima semana o en la semana vamos a ir respondiendo, porque si hay muchísima consulta, un tema, la verdad que que genera muchísimo. Y bueno, dentro de lo que vamos a ver ahora para poder ir cerrando los mitos y el video de Norman, que lo encontraste, verdad? Entonces vamos a ver los mitos o el mito. Algo que te iba a mencionar, Marín, ahora que hablaste del tema de consultas. O sea, yo aún jueves todavía estaba contestando consultas. Entonces, para que me tengan paciencia, de verdad que no es que no las quiera ver. A veces incluso las abro, las vuelvo a poner no leídas y así voy poco a poco. Es demasiado y a veces piden informaciones muy, muy específicas y cada consulta a veces es una conversación. Entonces es un intercambio de información que hay que tener un poquito de paciencia para que de verdad me ayuden con eso. O sea, simplemente que me tengan paciencia. Todas las voy a responder. Sí, porque porque aparte de digamos de detente y acelera, pues nosotros tenemos los trabajos normales, verdad? Entonces son cosas que vamos haciendo ahí, pero igual con toda la paciencia del mundo siempre le respondemos a prácticamente yo creo que a todos. El mito más común que siempre ha existido. La gasolina super es mejor que la regular, por eso es más cara. Yo creo que hoy hemos intentado aclarar que esto no es así, que esto no es el tema de regular y super no habla de inferior o superior en cuanto a calidad se refiere, sino a octanaje. Entonces lo que usted tiene que hacer es elegir lo que su fabricante o lo que su vehículo necesita, no basarse en un precio que es como se ha basado mucha gente por muchos años. Sí, uno no lo ve en tema de qué aditivos o qué calidad tiene, sino es más cara y al ser más cara yo supongo que es más buena, entonces eso es lo que pongo. O no pasa nada si le uso regular, siempre me ha funcionado, entonces es lo que uso. Este tema, esa firmena que está, es muy importante porque lo que se usa acá es la ROM, que es el rango de octanaje numérico en el caso de Costa Rica o de América, eso es lo que se usa. Pero hay otras nomenclaturas en otros países, es cuestión de hacer la conversión, pero básicamente la que siempre está presente en la ROM, entonces ahí es donde usted se fija qué combustible es el que tiene que usar. Otro tema muy muy importante es mencionar que en otros países hay gasolinas con más aditivos que otras, de hecho si usted ha tenido la oportunidad de salir del país y va por ejemplo a un país como por ejemplo Estados Unidos, hay tres tipos de combustibles y la diferencia entre uno y otro no solo es en octanaje sino en cantidad de aditivos que tiene, especialmente entre la super y la ultra super. Pero verdad, para que más o menos me entiendan y esa diferencia, pues ahí sí podríamos hablar de calidades entre la segunda y la tercera, pero en Costa Rica la calidad es la misma, lo que varía es el octanaje. Muy importante recordar eso. Entonces, bueno, ahí tenemos los dos tipos, los 91 y 95, que es el octanaje como tal. Y bueno, ahora que lo mencionamos, en Costa Rica tenemos uno de los mejores octanajes o más altos octanajes del Istmo, en este caso lo que es Centroamérica. Yo, hay gente que me ha cuestionado y me ha dicho, es que también depende de las impurezas, esa parte pues sí, depende mucho también del transporte, del cómo se almacena el combustible, todos esos temas siempre van a ser un asunto muy importante, pero yo creo que hoy en día está bastante regulado. Ok, tenemos un par de minutos, vamos a ver el video, no, 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 que encontraste un momentito, que no es tan largo. Ah, que es la limpieza, rápidamente. Rápidamente, sí. Veas a mi yo, ahí obviamente ya le estoy haciendo la limpieza, ahorita vamos a ver la espuma, porque lo hice con producto especial, ¿verdad? Es que es de libertad, vamos a hacer. Es un sistema de ahí y eso es la suciedad de las válvulas de admisión como lo estuvimos hablando ahora. Bueno, lo estuvimos hablando, ya se hace el programa. No, no, es que vamos a venir hoy callado y ahí lo podemos ver. Y posteriormente a eso, así quedó ahora. ¿Qué nivel? Esa economía, si no me imagino la diferencia. Yo voy a sentir tan contento que quedara, sí, obviamente, pues el producto hace su trabajo, pero digamos, vemos la gran diferencia y cuando arrancamos el vehículo, como venía, uff, o sea, era totalmente otra cosa. Hay que hacer un programa, es un carro nuevo. Con este tipo de servicio enorme, ¿cada cuánto se recomienda en un tipo de sistema de estos? Vea, como todo afinamiento, por lo menos una vez al año, pero como vemos que la mayoría de clientes, de nuestros clientes y la mayoría de vehículos, los están usando para Uber y demás, ¿verdad? Que hay mucho, mucho carro en la calle, cada seis meses, como mínimo, cada año. Se va a depender también mucho del uso. Entonces, cualquier cosita que necesiten, con muchísimo gusto, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, también para cerrar este programa que ha sido muy enriquecedor, esta semana en CompuAutos vamos a tener, o vamos a empezar ya, lo que es las promociones de noviembre, en negro, y vamos a empezar justamente, Norman, que estábamos viendo este tema con lo que es limpieza de inyectores y cuerpo de aceleración y admisión a un 50% de descuento. Así que, haga sus consultas, llame, saque sus citas al 8382-1040 y cada semana vamos a tener una oferta especial en noviembre. Esto en inyección convencional, ¿verdad? Convencional, bueno. Ahí también vamos a, tal vez, hacer algún paquete en lo que es inyección GDI. Va a depender de cada uno de los casos. Hay que analizarlo muy bien primero, pero también vamos a tener oferta en la parte de GDI. Sí. Bueno, chicos, nos queda despedirnos. Listo. Don Gerald. 842-16161. Recuerden, solo WhatsApp. Solo WhatsApp y todo problema que usted tenga en la parte electrónica. No va a arrancar ahora y saltar. No va a arrancar ahora y saltar. Norman. 8382-1040, taller CompuAutos, Santo Domingo de Red, y ahí nos pueden buscar por Waze o Google Maps, etc. Ahí sale. Entonces, ahí cualquier cosita. Y recuerden seguir nuestras redes sociales, taller CompuAutos en Facebook e Instagram. Exacto. Y de parte de Detente y Acelera, 8811-4873. Igual, todo lo que son consultas vía WhatsApp, con todo gusto vamos a responderles con toda la paciencia del mundo. Les damos, por supuesto, las gracias por habernos acompañado un sábado más en este su programa. Y quedamos, pues, súper contentos y agradecidos de poder haberles dado un poquito de información de ese tema tan importante como lo es la parte de combustibles. Nos vemos la próxima semana. Si el señor lo permite, que descanse y pase un lindo fin de semana. ¡Suscríbete al canal!